Y una vez iniciamos, en este caso Daniel Luciano, el gran comediante, responde a Raymond Pozo y Miguel Céspedes, porque Villarona, cuéntanos lo que pasó ahí. Bueno, es que este joven respondió a la crítica que hicieron Miguel Céspedes, en concreto exactamente Miguel Céspedes, sobre él durante una entrevista donde también se encontraba Raymond Pozo. Dice que Raymond, aunque valoró el desempeño de Luciano como excelente, Céspedes dijo que hay mejores que él y que se ha quedado rezagado. Vamos a escucharlo. Bien, ahí pudimos escuchar ambas partes, lo que fue la crítica constructiva de parte de Miguel Céspedes, donde él mencionaba de que excelente, como lo catálogo Raymond no es, sino que hay mejores que él, porque ahora está en un momento de rezagado, pero que lo aprecia bastante. Y entonces pues Daniel contestándole ya, obviamente, disgustado y molesto, diciéndole de que todo el mundo tiene su momento de que está rezagado, de que no ha pegado con el público y no hay conexión. Realmente, siendo sincera, yo creo que aquí hemos hablado mucho de eso en el ámbito de la comedia, que nunca yo había visto a Raymond y a Miguel dentro de una polémica así, un chisme. Por eso no piden a los foques ya, ese día que van para allá, que se ve de dónde sacarle a ellos. Pero, ¿qué te digo? Realmente, yo la vi, de mi primera persona, la opinión de Miguel, yo la vi bien sincera y constructiva. Me doy a entender. O sea, yo no... Él utilizó palabras para mí adecuadas, porque él dijo, de excelente, para mí. Raymond dijo que para él es excelente. Cada gente tiene una opinión diferente. O sea, para Miguel dijo, bueno, para mí no es de los mejores comediantes para él. Para él. Porque hay gente que yo no consumo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los novel pop y más que otro comediante. Cada quien tiene su línea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dijo, no, para mí no es de los mejores. Hay mejores que él. Lo aprecio mucho, pero ahora lo veo rezagado. O sea, que él no lo ve como en el boom, como él estaba. Pues entonces, para mí, Daniel, como ya he trabajado con ellos, se supone que sabe más que nosotros de cómo son ellos, debe de responder también con grandeza. Decir, bueno, él sabe por qué lo dice, es su opinión. Para mí sí tuvo un momento que estaba rezagado, de que no estaba conectando, porque recuerden que se había casado con la venezolana, había tenido un hijo reciente y apagó la comedia. Ahora tengo la opción de las 13, 12, vi ya. Algo así que se llama, que él tiene un segmento ahí, pues ahí va subiendo poquito a poquito. Pero no, no, porque yo le doy tal cosa a él, porque yo sí le digo y me pongo para esto, yo qué, yo qué. Me voy a entender como que contra, como buscar más polémica, más chisme. Sino mantenerte neutral, porque tú sabes cómo tú estás haciendo tu trabajo y cómo tú te estás manejando. Tú te conoces más que nadie y no hay por qué impulsar tanto eso. Porque recuerden que, ellos lo han dicho mucho, Miguel y Rimos son personas que han abierto muchas puertas, de muchos talentos, bastante, dentro de su programa y de su show, y que ellos también admiten de que ellos también tuvieron su rezagado cuando cambiaban de programa. Eso es cierto, lo que decía Jessica ahí. Y claro que sí. Pero él también está haciendo ese recalque de que él es bueno, pero que no de los mejores, pero que también ahora mismo está apagado y se sabe, porque no es nada nuevo. Pero que yo opino que la reacción de Daniel fue como que despectiva y no él, ok, lo dijiste, está bien. A eso es que voy. Mira, aquí hay una línea muy fina de lo que voy a decir. Los más exitosos son Raymond y Miguel, ¿verdad? Sí. Pero para mí, a título personal, no son los mejores. Y fíjate donde cuando le preguntan por Fausto Mata, que yo lo he dicho aquí un millón de veces, que para mí el mejor comediante que tiene la República Dominicana se llama Fausto Mata, el mejor para mí. Lamentablemente no ha sabido manejarse. Y eso le ha traído el resultado que todos conocemos. De este muchacho, Daniel Luciano, yo he tenido la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones. Y la humildad que brota esa persona, eso es algo que usted lo siente inmediatamente, le da un apretón de mano. O sea, el tipo es completamente un caballero realmente, Daniel Luciano. Un fajador tremendo. Bueno, quizás no esté ahora mismo a nivel de rating y de audiencia como están Raymond y Miguel. Es la verdad, porque Raymond y Miguel en la República Dominicana durante muchos años han sabido llevar muy, pero muy bien su carrera. Sí. A diferencia de Daniel Luciano, que todavía lucha por mantenerse, vamos a decir, por convertirse en una estrella. Porque es un comediante, podríamos decir, de la alta gama, pero que no ha tenido esa gran pegada, como la han tenido Fausto Mata, que ya tiene pegada y trayectoria, como la han tenido Raymond y Miguel, pegada y trayectoria, y otros más. Pero, Daniel tiene los elementos, oígame bien, tiene los elementos para convertirse en una de las grandes figuras de la República Dominicana en cuanto al humor, para mí, desde mi punto de vista. No me extraña ver a los reyes del humor, ese es otro punto, haciendo este tipo de crítica, no es su estilo, ¿verdad? Ellos son muy medido y muy, un manejo a nivel Dios. En lo particular me extrañó verlo diciendo eso, pero tal y como tú apuntas, creo que Daniel no debió, ¿cómo te digo?, sentirse aludido por eso, porque es simplemente una valoración. Sí. Y si a mí me preguntan que cuál es la mejor comunicadora franco macorizana, y yo creo que quién, menciona mi nombre. No te puedes sentir más por eso, es una valoración mía. Es tuya, exactamente. Yo no soy espectáculo público, yo no soy Eugenio Vaga, yo no soy quién, qué sé yo quién, tú ves, yo soy Arizmendi la antigua. Sí. Eso no tiene por qué hacerte a ti sentir más ni sentir menos. Entendí que Daniel debió de responder de manera más inteligente esa pregunta, y decir eso simplemente, bueno, para mí, ¿y qué tú crees?, bueno, para mí ellos son los mejores, y ya pasó ahí, se acabó el chino, y ya. No fue aumentado eso. Exacto. Pero, ahí está, se alimenta más de lo que le hemos dicho, que acá en este espacio, que Fautomata, señores, los grandes comediantes, no solo de la República Dominicana, sino he visto comediantes de Puerto Rico y de otros países, destacando el gran trabajo de Fautomata, porque yo he dicho aquí en el país, en este espacio, que el único comediante que tiene la capacidad de hacerte reír sin la necesidad de decir una palabra, se llama Fautomata. Es así. El único, después de, o sea, una especie de Charlie Chaplin.